Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos... Meliodas, por favor, no nos den la espalda Bienvenidos a un nuevo vídeo de 7 Delicines Crank Cross En este caso un nuevo anuncio de mantenimiento Va a ser un vídeo bastante cortito En el cual vamos a ver las cositas que van a entrar el día de mañana No todas, como siempre Pero bueno, vamos a ver algunos detalles que ya nos han dado en el foro de The Marble Así que, vamos allá ¿Y qué cosas entrarían entre estas novedades? Pues básicamente la desaparición de todos los banners activos En cuanto a, ya sabéis, uso de perlas Obviamente el banner de Tickets de Merlin va a durar hasta que acabe Pero sí que va a desaparecer el banner de Valenti Y también va a desaparecer el banner de Demomeliodas Que nos acompaña durante un total de dos semanas Los dos banners, como veis, acaban mañana Y obviamente deberá entrar un nuevo banner ¿Qué nuevo banner aparecerá? Sinceramente nadie lo sabe Hay muchísimas teorías Entre ellas la que más fuerza tiene sería Uno de Meláscula y Monspeed O uno de Meláscula o Monspeed Sinceramente gente A mí esto es algo que no me llama mucho la atención Pero sí que es cierto que por fechas Cuadraría que saliesen alguno de estos dos personajes Sinceramente Que estos dos personajes fuesen la parte 2 De la celebración de los 100 días Sería algo, personalmente para mí Bastante cutre Pero igualmente, insisto Por fechas debería salir cualquiera de los dos El otro personaje que debería cuadrar Por fechas El único que podría cuadrar Sería tanto Lilia azul Como el Escanor rojo de Coinshop Si saliese el Escanor rojo de Coinshop Sería para mí un completo desastre Porque un personaje de celebración Para mí no puede ser un personaje Que te meta en un banner Y que luego vaya a estar en la Coinshop Sí que es cierto que Escanor Como siempre, pues tiene muchísimo hype Pero personalmente a mí me daría algo de rabia Que un personaje de celebración Fuese algo tan descafeinado Pero sí que es cierto que bueno No puede salir nada más Entre esos cuatro personajes Pueden ser esos personajes Que deberían salir Lo que más fuerza tiene Es que para el principio De esta celebración de la parte 2 Nos metan un banner normalito Con Monspeed y Meláscula O con Monspeed o con Meláscula Y dentro de una semanita Tengamos posiblemente El Step Up de Lilia Sinceramente, no sé qué ocurrirá Que viniese el Step Up de Lilia También sería algo Medianamente decente Dado que la mayoría de la gente Le gusta muchísimo Lilia Y sabe que esta Lilia es muy buena Pero yo lo descarto Dado que el último banner Que apareció Fue también otro Step Up Y sinceramente Dudo muy fuerte Que nos metan Dos Step Up seguidos Todo es posible Pero como siempre Habrá que esperar a mañana Para confirmarlo Y llegado el momento Pues ya veremos Si tenemos que sumonear O no en los banners Así que nada gente Mañana saldremos de dudas Con lo cual Simplemente recordad Que desaparecen estos banners Mañana empezará también La segunda parte De la celebración De los 100 días Con esta segunda parte De la celebración A priori vamos a poder conseguir Todos y Perdón Lo voy a dejar por ahí Todos y cada uno De las skins Todas y cada una De las skins Que estáis viendo Por ahí A la derecha De vuestras pantallas Sé que hay mucha gente Que se ha quejado Porque no está Escanor Pero bueno gente Yo salgo a lo que no Le doy muchísima importancia A priori Todos y cada uno De estos personajes Los vamos a poder conseguir Perdón Todos y cada una De estas skins Las vamos a poder conseguir De forma gratuita Así que estoy bastante contento No sé si serán Simplemente cosméticos O si darán Algún tipo de stat Imagino que si Que darán algún tipo de stat Aunque sea Como siempre os he dicho Algo simbólico Pero si que es cierto Que están muy pero que muy chulas Insisto Hay mucha gente Que se ha quejado Porque no está Escanor Pero la verdad Es que todas las que están ahí Están muy pero que muy bien Que tal y como Nos ponen por aquí Vamos a poder conseguir Estas skins Tanto Meliodas Como van Elizabeth, Gouzer, Diane, King Y Merlin En un evento De exchange shop De los 100 días Tal y como pasó Con la collab Muy posiblemente Tengamos un evento Que farmear Y farmeando dicho evento Vamos a poder conseguir Materiales con los cuales Farmear estas skins Así que bastante contento La verdad Las skins están muy Pero que muy chulas Además de eso Vamos a tener nuevos muebles Para la taberna Ya sabéis que en la taberna Usando aquí El menucito El pequeño menú De Hawk Vamos a poder siempre Ir cambiando La apariencia De la taberna Si que es cierto Que hasta el momento No había la gran cosa Si que es cierto Que bueno Está bastante chulo No lo vamos a negar Pero al mismo tiempo No es algo Que llame muchísimo La atención ¿Por qué? Porque como sabríamos Ya Conforme vaya avanzando El juego Vamos a ir teniendo Distintos muebles Los cuales vamos a poder Ir utilizando Para mejorar Nuestra taberna O hacer que la taberna Se vea bastante mejor Además de que Como siempre Pues recordad Que dan algún tipo De ventajas Pero para mi Lo importante Es que la taberna Se vea chula Porque al fin y al cabo Yo quiero tener Un buen menú de juego Quiero que se vea Bastante bien Con lo cual Estoy bastante contento De anunciaros Que vamos a poder Comprar nuevos muebles Que también tendrán Mejoras Para la propia taberna Y que aparte Pues tendrán una temática Especial de los 100 días No sé exactamente Como será Porque como sabréis Ya tenemos Por así decir La taberna mejorada O la taberna decorada En relación a los 100 días Con lo cual No sé Que es lo que podremos Encontrarnos En esta nueva tienda Pero obviamente Le echaremos un ojo Veremos cuáles son las ventajas Y veremos Cuáles son Esos muebles Que nos van a dar Buenas ventajas Y que sean Worth de comprar De hecho Leyendo un poco más Lo que es la información Del propio foro Me da a entender Que lo que vamos a poder Comprar Son precisamente Estos adornos Es decir Los manteles Estos rositas Quizá lo de la barra Lo que tengan ahí Las guirnandas Las guirnandas Colgando de la barra Que si esto de por aquí De los 100 días Que si la tartita Muy posiblemente Sean estos Estos propios Elementos ¿No? Porque dice que vamos a poder Comprar un total de 5 Y sinceramente No cuento muchos más Tendríamos la barra Tendríamos lo de ahí arriba Las mesas serían 3 Esto de aquí De la cerveza Serían los regalos 4 Y la tarta Serían 5 O incluso Quitarlo de la cerveza Que están ahí los regalos Y poner aquí Esto de los 100 días Quizás serían Esos 5 únicos Muebles O mejoras O skins Para la taberna Así que muy posible Igual esto No lo sé gente Pero bueno Mañana saldremos de dudas Así que no os preocupéis Le vamos echando un ojo Y veremos que realmente Merece la pena comprar Y por último Nos dicen que vamos a tener Un nuevo evento de bingo En el cual vamos a poder conseguir Recompensas Bastante interesantes Actualmente estaba activo Este evento de por aquí Que no se va a acabar Hasta dentro de una semanita Pero los tickets No se van a poder utilizar Hasta Bueno, perdón Los tickets ya no se van a poder conseguir A partir de mañana Así que hoy serán Los últimos tickets Que podamos conseguir Los últimos 15 Así como los que podamos comprar De la tienda de Coinshop Ya sabéis que este evento Ha estado bastante interesante Ha estado bastante bien De hecho lo que voy a hacer Va a ser como despedida Comprarme los últimos 20 Este evento ha estado bastante chulo Hemos conseguido un montón De recompensas Súper, súper Básicamente gratis De este eventito Así que hoy podremos conseguir Los últimos 15 Más los últimos 20 Que se podían comprar En la Coinshop Así que vamos a ver Si tenemos suerte Con su uso Vaya Así que perfecto Y por último ¿Cuál es la noticia estrella De esta celebración? Por cierto voy a quitar Esto ya de por aquí ¿Cuál sería la noticia estrella De esta celebración? Llega por fin La Training Cave Este evento de por aquí El cual ya subí Una guía Hace unas cuantas semanas No sé exactamente hace cuánto Pero bueno Os subí una guía Hace unos cuantos días En el cual os enseñaba Equipo Perdón En el cual os enseñaba Equipos Que eran bastante decentes Para pasarnos O para intentar pasarnos Esta Training Cave Que de hecho Lo seguís teniendo por aquí Hay muchísima gente Que me dijo Que no merecía la pena Ese vídeo O que No sé O que no No ayudaba En absolutamente nada Personalmente Discrebo bastante Yo creo que fue un vídeo Bastante Bastante decente En el cual os mostraba Cosas muy interesantes O equipos Bastante viables Para esa Training Cave Así que Espero que lo hayáis aprovechado Espero que lo hayáis usado Y hayáis entrenado Dichos equipos Y os hayáis preparado Para esta Training Cave Imagino que no habrá cambiado Respecto a la versión japonesa Porque sería una completa locura En el caso de que haya cambiado Igualmente Obviamente Lo iremos viendo Iremos probando E iremos viendo Cuáles son los mejores equipos Para completarla Recordad que en esta Training Cave Vamos a poder conseguir Un nuevo ítem En este caso Los martillos Que nos van a permitir Poder mejorar Las sub-stats O cambiar Mejor dicho Las sub-stats De nuestros equipamientos Sin necesidad De modificar La propia sub-stats Sino únicamente El porcentaje Lo cual es algo Bastante interesante Así que muy contento Que por fin salga Esta más morra de entrenamiento Un nuevo modo Que por fin Nos va a dar algo de juego Y aparte Dentro de relativamente poco También se debería acercar El King Perdón El King Boss Es que ya es la costumbre Al final Los llamaré a todos King Boss Gozer Pero en este caso El Boss Gozer El cual también Le tengo muchísimas ganas Porque la skin Es una auténtica Preciosidad Así que nada gente Me voy a despedir por aquí No sin antes tirar Unos cuantos multis Vamos a tirar el ticket De Merlin Que normalmente Ya sabéis que los tiro en directo Pero bueno En este caso Pues bueno Ya que estoy aquí Lo tiro para el vídeo Vamos a ver si tenemos Algo de suerte Si grabar para Para Youtube Me da algo de suerte Ayer me salió Animación de Escaro No me da a mi que no Así que vamos a esquipear No tenemos absolutamente nada Madre mía Cuantos doritos Realmente he tenido Bastante suerte Gente He tenido bastante Bastante suerte Sacando tantos doritos Ya llevo Solo llevo una Merlin De todos los multis Que he tirado Pero bueno Es lo que hay Y vamos a tirar también El ticket Que han dado Para los usuarios De Twitch Prime Que espero que hayáis Vinculado vuestra cuenta Con Twitch Prime Lo dije por Twitter Esto no lo viste por vídeo Ni nada por el estilo A ver que puedo salir de aquí Una Elisabeth A priori O un Meliodas Elisabeth Menudo SR Algunos ha salido En los tickets De raza Algun SSR Porque a mi A mi no me ocurre No se si os ocurrirá A vosotros Pero a mi No me ocurre Y por último Este no A mi me gustaba Que no apareciesen Los banners Si no tenías El El recurso Para tirarlo Por cierto Habéis jugado Bleach De Oasis Games Limited Si no lo habéis jugado No se Parece que Realmente Se esfuerzan En que lo juguemos En fin Sin más La celebración De los 100 días La parte 2 Pinta bastante guay Gente Tendremos esas nuevas skins Que podremos farmear En un nuevo evento No creo que sea Con lo del bingo Pero bueno Que podremos farmear Tendremos seguramente Un nuevo banner Pero es que El banner que aparezca mañana Seguramente no sea El banner de Tocho El banner que todo el mundo espera No lo se O por lo menos Esa es mi sensación Me ha hecho Hugo A tomar por culo Menudo Hugo El Bonalioni Así que nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya servido Ya sabéis Mañana tendremos vídeo de novedades Con todo lo que aparezca realmente Porque como siempre Nos hacen un pequeño sneak peek Hasta que salga como tal La celebración Con lo cual Le iremos echando un ojo Nada más gente Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!